Bueno, nosotros somos del Bachillerato Internacional del Instituto Juan de la Cierva y Codorniu de Totana y os vamos a presentar la descomposición del agua oxigenada. Como todos sabemos, mi nombre es María Teresa Marín, él es Juan Carlos Vivanco y ella es Ana Casanova y os vamos a mostrar la descomposición del agua oxigenada. Como todos sabemos, el agua oxigenada se descompone en hidrógeno y en oxígeno, pero su reacción es muy lenta y para ello vamos a llevar a cabo su reacción, la reacción de su descomposición, pero vamos a añadir un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Pues el catalizador lo que hace es que acelera la reacción y para ello, para ver cómo se manifiesta esta reacción, añadiremos también lavavajillas que lo que hará será manifestar la reacción de forma que salga espuma. Al reaccionar y al descomponerse, el agua oxigenada. Vamos a verlo, cómo sale. Esto es agua oxigenada que tenemos todos en casa, que no es nada extravagante. Y esto es lavaplatos que todos tenemos en el fregadero, que no tiene que ser ninguno específico, que puede ser de cualquier marca, de cualquier color, que no requiere ninguna particularidad. Añadimos el catalizador, que lo que hará será aumentar la velocidad de reacción. Movemos, removemos. Y al añadirle el lavavajillas, por eso sale la espuma al descomponer el agua oxigenada. ¿Es una reacción exotérmica? Es una reacción exotérmica, por lo que lógicamente vemos que desprende calor. Y esto puede ser muy relativo, porque podríamos añadir, antes de llevar a cabo la reacción, podemos añadir colorantes rojos, por ejemplo, y la reacción se produciría con líneas rojas, como en la pasta de dientes. Por eso el famoso nombre de pasta de dientes para elefantes. También, si se usa con otro detergente, como por ejemplo Pairi, la reacción sería de otro color, podría ser rojiza, esto es bastante relativo, depende de los materiales que utilicemos. Eso es a gusto del consumidor.